A las 10.38 ya que estamos atascados en el puto periférico porque seguramente cerraron antes de tiempo desde Palmas. No pueden cerrar antes de tiempo bola de idiotas, es a las 11 de la noche, no es a las 10.59, mucho menos es a las 10.38. Es a las pinches 11 de la noche, no antes. Tengo por qué estar pasando pinche tiempo aquí perdiéndolo porque a ustedes se les viene en gana cerrar antes para que ni siquiera construyan nada y luego se les cagan sus putas ballenas. Es de la madre de esta ciudad de la chingada.